En cuanto suena el reloj y no hay más misterios que arreglan la casa con su soledad, con su soledad, con su soledad. Y hacer las camas con ropa limpia, blanca y plancheada, va al mercado por pan y leche, carne y pescado. Sole, sole, sole y soledad. Y hacer eso con la radio barra el piso. Sole, sole, sole y soledad. Sole, sole, sole y soledad. Sole, sole, sole y soledad. Y solo sabe pensar que cuando vuelvan ya no estará tan sola entre Juan y su niño, señora. Y así podrá reír feliz y soñar junto a él querer, ser diosa del amor que el sol, por el hogar su cereja y anuncia que la noche llega y otro día la espera pensando en su gente con su soledad. Con su soledad, con su soledad. Sole, sole, sole y soledad. Y hacer las camas con ropa limpia, blanca y plancheada. Sole, sole, sole y soledad. Pajar mercados por pan y leche, carne y pescado. Sole, sole, sole y soledad. Y hacer guiso con la radio barra el piso. Sole, sole, sole y soledad. Solita, sole, entiende la ropa, riega las flores. Sole, sole, sole y soledad. Sole María, la misma historia de cada día. Sole, sole, sole y soledad. Mira, mírame, oh mírate, ama de casa y mujer. Sole, sole, sole y soledad. 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 Sole, sole, sole y soledad.